Impecable con Manuel Rivera. Impecable. No importa donde estés contigo, vive arroba la calle RD. Ese segmento que llega a ustedes gracias a www.manuelriverard.com, nuestra página, pero también gracias a los usuarios en redes sociales, arroba la calle RD, arroba impecable radio. Siempre invitándote a que entres a nuestras cuentas y puedas actualizarte, claro que sí, actualizarte en todo lo que acontece en nuestro país. ¿Y por qué no? También fuera del mismo. Tenemos muchas informaciones a través de arroba la calle RD. Por ejemplo, dice Alexis Martínez, letreros que sobran en RD. Y ahí postea una foto de un letrero que dice, no estacione. Y al lado hay un carro estacionado. Ciertamente ese es un buen hashtag, letreros que sobran en RD. Esos letreros que ponen, no estacione, pero te encuentras al primer funcionario ahí estacionado. Hay muchos así. Sí, es verdad. Eso es así. De igual forma, muchas informaciones. Por ejemplo, un videíto nos postea también la cuenta Chocovino. Es un videíto, no tiene, ¿cómo se dice? Texto, solo el video. Tendríamos que verlo para compartir con ustedes el contenido. Pero usted puede hacerlo también. Entre, entre a arroba la calle RD, arroba impecable radio. Y encuentre todo lo que nos postean que nosotros retuiteamos para que se pueda encontrar en el timeline esa información y mantenerse actualizado. Esta y otras también podemos compartir. Claro que sí, señores. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, anunció la mañana de este jueves que las brigadas de limpieza de ese ayuntamiento trabajarán en jornadas de 24 horas para intensificar la recolección de basura en la ciudad, luego de que la administración del vertedero de Duquesa fuera asumida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud Pública y el Calvildo de Santo Domingo Norte. Dijo que durante todo el fin de semana se llevará a cabo un operativo masivo de recogida de desperdicios sólidos como forma de compensar los días en que el vertedero de Duquesa estuvo paralizado a consecuencia de la litis judicial con la empresa Lahum Corporation. Collado aseguró que se ha logrado la agilización del vértido de basura, por lo que según afirma la ciudad de Santo Domingo se encuentra más limpia después de superado el conflicto con los inversionistas que tenía a su cargo la administración de Duquesa. Esperamos que así sea y que de verdad ya no encontremos ese cúmulo de basura en varios sitios de la capital. Pero aparte del ayuntamiento, también nosotros como ciudadanos debemos de poner nuestro granito de arena porque de nada sirve que ellos se recojan diariamente si nosotros vamos y lo tiramos en la calle. O sea que es 50% el ayuntamiento y 50% nosotros. Es así. Mira y mira esta noticia Manuel interesantísima y es que el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence afirmó hoy que su país quiere enviar de nuevo astronautas a la luna y poder sentar las bases para poder explorar Marte. Aunque no dio detalles ni fechas para poner en práctica ese deseo, este dijo en una rueda de prensa en el día de hoy que volveremos a enviar astronautas estadounidenses a la luna, no solo para dejar huellas y banderas, sino para construir las bases que necesitamos para mandar estadounidenses a Marte. Así lo afirmó Mike Pence ante el Consejo Nacional Espacial en Virginia. El vicepresidente hizo este comentario después de publicar en el día de hoy en The Wall Street Journal un artículo de opinión que aborda la idea de retomar los viajes espaciales tripulados. Eso es una buena noticia Manuel, ya que la última vez que hubo un alunizaje de un ser humano en la luna fue en la década de los 60, específicamente ya con el Apolo 11 me parece. Después de eso no hemos regresado. Bueno, se han hecho, creo que, ¿cómo se dice? Vuelos, bueno, despegues, vamos a decirlo así como que de estudios. Caminatas espaciales se han hecho, pero nunca han llegado a la luna específicamente. Bueno, ojalá que sí que podamos en esta etapa de nuestra vida poder vivir eso y que se pueda vivir para contar, como dicen en muchos lugares. Mira, por otro lado, tengo una información que definitivamente nos llena de mucha satisfacción y es que Medio Ambiente acaba de modificar la norma de observación de ballenas jorobadas. ¿Cómo? Sí, señor. Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha modificado los procedimientos para otorgar las autorizaciones a las empresas y personas que organizan las excursiones a la Bahía de Samaná y al Banco de la Plata durante la temporada de observación de ballenas que siempre se realiza en enero. Oigan bien, ¿eh? Como viene ya este mes de enero, dentro de unos 60, 90 días, bueno, pues ya hay nuevos requisitos para solicitar la autorización por parte de las personas que promueven este tipo de actividad. Deben depositar copia de su cédula, copia de matrícula de la embarcación, el certificado de navegabilidad, el seguro que cubra daños a terceros, se debe saber cuál es el nombre del capitán de la embarcación acompañado de su copia de cédula, dirección y teléfono, entre otras cosas más. Esto está muy interesante porque esto llama a la sensatez de que no cualquiera puede embaucarse en este tipo de actividades que le pudiéramos llamar turísticas, pero también actividades medioambientales. Cualquiera que tenga una embarcación que salga a la mar a observar ballenas sin ningún tipo de controles. Exactamente, o sea, esto está debidamente, vamos a llamarle así, estructurado a partir de esta fecha para que el que tenga el debido permiso pueda hacerlo. Hay una nota de la institución ambiental en donde explica que esta norma está contenida en la resolución número 30-2017 firmada por el ministro Francisco Domínguez Brito, en la que se establecen esas características generales que debe tener la embarcación para observar las ballenas según la capacidad, el tamaño y el uso. Me gusta. Informaciones netamente impecables. Conectamos con más de nuestro contenido, amigos oyentes, expresado en recomendaciones comerciales. Poseen un firme propósito, orientarnos hacia la calidad. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3, redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com.